Audio Jungle Audio attracted to the Tengo mi cuarto, siempre estoy así calao Mientras tu estas comiendo mierda y sigues bateando De FAO FAO, prendo uno de Dantown A OO, tú no tienes estilo Porque tu estilo es adoptado Y lo que ya están rapeando de este lado Tú rapeas malo y flojo, mientras copas Foxy Brown, qué pasa socios, tú estás mal Acostumbrado, L.M.F.AW Muertos, no, CAU, CAU La libreta esta como el lápiz E No se la bebían, me la chupan con Calimete Demasiado alto, grande, tú me quedas Peque, yo sé que te dio diarrea porque que te pegaste, te, 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 je, ja, pa, pa, limonada, coco no, que esa vaina da diarrea, si te freno como el dengue te va a dar fiebre y te mea, que lo que tanto tu plago sea y ranea, la cotorra tuya son más falsas que tu correa, es que tu piensa mucho y yo suelto lo que sea, tu eres débil, yo mortal como Anthony Quinn y Drea, hagan sus apuestas que va a empezar la pelea, flow my weather verse un cono, luna trompa y te noquea, por más que tu peguedico, por más que tu josea, sigue pareciendo un haitiano de la Josefabrea, ni me hubiera de terror, la tuya es como la de Andrea, que hasta la hija mía cuando la ves se tripea, gatea, que tu lo que eres un carajito, de los que están confundiendo harina con el perico, te cogiste la demanda, por lo que dije en un disco, a por cogerte este huevo, a ver si te cabe enterito, yo te escupo, te trago y te vomito, te mando por garecrea y a vender los patelitos, y eso no es nada, pa lo que tu te mereces, te amarro en la vía de un tren, pa que el tren pase cien veces, clávate un puñal con ajo, pa ver cuando te atraviese, dale candela a tu cuerpo, a ver como desaparece, tu esta loco, no se pase, a usted no le dijeron, que el ma...